Eternamente bella, bella, en plena noche de la iguana Seré tu princesa encantada, que te amará por siempre Desesperadamente enamorada de ti ¡Hola, mis chicas! ¿Qué fue ese grito? ¡Hola, plebes! Bienvenidas una vez más a su canal. ¡Gracias! Nunca me voy a cansar de dar las gracias de estar aquí porque Ustedes pudieran estar haciendo cualquier otra cosa y estar aquí O sea, deciden darme esos 10, 15, 20, hasta media hora que me tardo en los videos Para estar aquí acompañándome y apoyándome, plebes Y eso se agradece con todo el corazón Como siempre, no se les olvide suscribirse porque estamos a punto de llegar a los 400,000 ¡Uy, plebes! Estoy bien contenta Yo sé que lo vamos a lograr con la ayuda de ustedes, mis queridas amigas Y bueno, no se les olvide activar esa campanita para que mi tío YouTube les avise Cuando yo suba un video nuevo, plebes ¡Oh, oh, oh! El día de hoy les traigo una transformación Tenía ya mucho que no les traía un video de transformate conmigo De esos donde pasamos de chimoltrufia a cenicienta perrona Y en esta ocasión, chicas, porque fue pedido, o sea, fue requerido Las plebes se pusieron así como que teamwork, teamwork Y empezaron a decir, Yoshime, recrea por favor ese maquillaje Dinos cómo lo hiciste Y les estoy hablando del maquillaje que utilicé para el primer evento que fui de Tarte Para que se enojen más porque digo Tarte Anyways, vamos a comenzar con este tutorial Porque, chicas, el día de hoy, o sea, vamos a pasar, neta Vamos a pasar de chimoltrufia totalmente A vernos terrísimos de París Estos pelos me están dando unas ansias Que estoy a punto de echarle spray Como siempre, mis queridas amigas Plebonas, alteradonas Voy a estar dejando todos los productos que utilicen este tutorial Aquí abajito en el primer comentario Con el link directo por si ustedes lo quieren comprar Para que no anden batallando Pero bueno, vamos a comenzar Leves, el día de hoy vamos a empezar con la cara La rostra, claro que sí Vamos a embellecer este hermoso lienzo que Dios nos dio Ay, me acabo de sentir un granito en esta parte de aquí Oigan, ¿se dieron cuenta que hasta la blusa me puse? Obviamente, y ahorita nos vamos a hacer el peinado, eh Ustedes no se preocupen, please Entonces nos vamos a hacer el peinado Pero lo primero que voy a hacer es preparar esta carita, chicas Y lo primero que yo hago es hidratar la cara Porque si ustedes no hidratan la cara, chicas Olvídense que el maquillaje se les vaya a ver bien Para esto estoy utilizando la cremita que Tarte me dio Que es un excelente hidratante Y ya lo utilicé como unas cuatro veces Y oh my god, me gusta Me gusta como se siente Me gusta como me deja la cara Así que, attention, attention Que la navidad se viene, plebes Y pues hagan su lista de compras Aprovechense del marido, del novio Es una época especial No todo el tiempo andamos comprando Y ustedes se merecen, plebes Se merecen tener productos buenos en casa De esos que no compramos tan seguido Así que, aprovechen Los segundos son mis ojeras Ya saben, la famosa crema de maracuyá También que es de la marca Tarte Y este ni siquiera es un video patrocinado Así que no empiecen a decir Es que Tarte Es que es que... No, esta cremita ya se las he enseñado muchas veces Ustedes saben que yo sufro De la ojera reseca Entonces, si yo no hidrato esta área Olvídense, cuando ponga el polvo Hombre, voy a parecer peor que los talones de mi tía Le reseco que se me va a ver y partido Y a lo mejor únetele en el enemigo, ¿no? Ya mejor me lo saco Pues si van a estar saliendo Pues mejor hoy me lo saco yo solita Chicas, para rellenar mis foros Ya saben, plebes Su lista de navidad la tienen que hacer Yo creo que nos merecemos eso y más Todas nosotras, plebes Les digo, no todo el tiempo estamos comprando esos productos Y realmente el Porefessional vale la pena Que ustedes inviertan en él Porque les va a dejar una piel tan bonita Tan lisita Pruébenlo Las invito a que vayan a Sephora o a Ulta Y se lo pongan Y se pongan maquillaje encima Y verán de lo que les estoy hablando Es que una vez que ustedes prueban esto, plebes No van a querer dejar de comprarlo De usarlo Es una maravilla Chicas, voy a corregir esa ojera Perrona Culey que tengo ahí Lo ya saben ustedes Voy a estar utilizando un corrector plebes Para las que tengan esta ojera Así como la mía Que está como color marroncito Cafecita Oscurita Muy fellita Por cierto Les recomiendo utilizar un corrector Que tenga subtonos como naranjas Como duraznito ¿Ven cómo se mira? Estas tonalidades son las que nos van a ayudar A cancelar ese color ¿Qué es cancelar? Bueno, bloquear ¿Qué es bloquear? Bueno, corregir en otras palabras Esa coloración que tenemos ahí Porque muchas veces si ustedes Se van con el corrector así El que es más blanco Que es su color de piel Plebes, lo único que vamos a hacer Es resaltar aún más ojera Lo primero que tenemos que hacer Es corregirla Les digo, para esto necesitamos utilizar Un corrector que sea naranja Muchas veces no lo hacemos Y como resultado Lo único que obtenemos Es una ojera gris Horrible, horrenda Y se nos ve peor plebes O sea, en vez de vernos bien Nos vemos peor Ahora sí, chuladas de mi vida Nos vamos a ir con la base de maquillaje Voy a estar utilizando la Skin Love De mi tía Becca Claro que sí Este es en el tono Drift Wood Acuérdense, todos los productos Van a estar apareciendo En el primer comentario Esta base de maquillaje Se las recomiendo A aquellas personas Número uno Que tengan piel grasa Número dos Que quieran una base de maquillaje Que no les dé Como una cobertura Tan perra O sea, no sentir pesado El rostro Pero que sí les cubra Ni tan tan Ni muy muy ¿Sí me entienden? Además se siente Tan livianita Plebes Que ustedes ni se van a dar cuenta Que traen una base de maquillaje En el rostro Se siente Algo así como una BB Cream Por eso me gusta Chicas Y ya me la voy a acabar Mira La Mona Lisa Me siento Picasso Pintando la Mona Lisa En este momento ¿A poco no? Le ves Después de que aplico La base de maquillaje Con la brochita Lo que hago es pasar Una esponjita Por encima Para tratar como de que El maquillaje Se penetre En esta piel Y así se mire Más bonito La verdad Esto me ha funcionado Muchísimo Ya tengo un par de meses No un par Varios meses Aplicando esta técnica Y me ha gustado mucho Antes le huía A las brochas Es como que una transición Bien curiosa chicas Porque yo recuerdo Años atrás Yo utilizaba una brocha De Elf Que costaba 3 dólares Chicas Se las recomendé Hasta que me cansé Porque era una brocha Que me encantaba Como aplicaba El maquillaje Y era muy parecida A la que utilizo ahorita Después Sale la onda De la esponja La Beauty Blender Empecé a utilizarla Y me gustó mucho Como me quedaba Después quise volver A la brocha Chicas Y oh my god Que feo Horrible Horrible No me gustaba El terminado Que me daba En la base Y bueno Dije pues No sé Que voy a hacer Volví a la Volví a la esponjita Y tengo ahorita Como que Serán unos 4 meses Más o menos Que he estado aplicando Esta técnica De primero Aplicar la base De maquillaje Con una brocha Para darle mayor Cobertura a mi rostro Y después Paso la esponjita No necesariamente La Beauty Blender Ustedes saben Que yo ni siquiera La utilizo Pero hay otras esponjas Que oh Dan muy buen resultado Chicas Oigan chicas Se me olvidó decirles Yo sentí algo raro Y es que Casi siempre Bueno no casi siempre Todo el tiempo Lo primero que hago Es ponerme bálsamo En los labios Porque se me resecan Y es que como Me pongo tantos labiales No hombre Es una sufridera De mis poderes labios Tengo como una semana Utilizando este Me gusta muchísimo Este es de Mario Badescu Es un bálsamo labial Es para todo tipo De piel En el labio Y me gusta mucho Tiene aceite de coco Y uh Se siente bien bonito Chicas Bueno ahora Pleonas Lo que voy a hacer Es poner corrector Para iluminar El área de mis ojeras Ya saben que estoy Utilizando el Shape Tape Este es un nuevo tono No me voy a cansar De decírselos Porque yo sé Que están muy acostumbradas A que utilice el tono Medium Pero en esta ocasión Estoy empezando a utilizar El Medium Sand Y ese me ha gustado Muchísimo Porque como me lo dijo La chica de Tarte Me dijo Que este tenía Un subtono Más amarillito Y que me iba A iluminar Mucho más el área Que el que yo Me estaba utilizando Y la verdad Es que sí chicas A decir verdad Tuvo toda la razón Del mundo Plebes Me perdí por un momento Estaba en el chisme Del señor José José Que se infiltró Una llamada De cuando José Joel Y Marisol Le hablan a la Sarita Ay no plebes Qué pena Qué pena Todo esto que pasa Pero bueno Vamos a seguir Con nuestro tutorial Plebes ¿Por qué? Ni modo Ya el señor No está Qué pena Plebes Ahora lo que vamos a hacer Es sellar Este maquillaje Tan hermoso Que está quedando Ay qué mentira No es cierto Lo que voy a hacer Es igualar el tono Darle como que Un poquito de colorcito Morenito De nuevo A mi rostra Y para lograr eso Estoy utilizando Un polvo Que es compacto Chicas Este polvito Ya saben ustedes Que es de Say Too Pero antes de eso Déjenme paso otra vez La esponja Porque neta Que estuve como unos Cinco minutos aquí Más Diez minutos Debo parecer el Peña Nieto Estuve cinco minutos No más Como dos Ay mi Peña Nieto Querido Sí tú Cómo no No plebes Con esta brocha Bien esponjosa Lo voy a pasar Por toda mi rostra Muy equitativamente Para también Matificar Ese rostro Chicas Si se fijan Esto yo lo puedo poner Con una esponja Y me da como mucha cobertura Pero yo no quiero Tanta cobertura Yo lo único que quiero Es que me matifique El rostro Y que me devuelva Ese colorcito Perrón Que yo tengo Acá en el lado Morena Color de llanta Sí plebonas Que me iba a salir Tan perrísimo De París Pero la verdad Se la volaron Con este polvito Miren lo que hago Es echar un poco En la tapa Y con una esponjita Limpia y seca Trato de tomar Todo el polvo Que pueda Y lo que hago Es asegurarme De que no haya Líneas marcadas En esta parte De aquí Obviamente Porque si ustedes Dejan esas líneas Marcadas Olvídense plebes Ponen el polvo Y marcadas Para siempre Para toda la vida Como vacas Y lo que sigue Es poner directamente El polvito Y presionar Chicas Presionar 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 Press 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 I don't need more Press Ay me parecía La Cardi B Miren presionar Sin arrastrar Ni nada Chinga Máquina Y puro presión 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 Este polvo Es tan finito Chicas Que por eso Ni se les llega A notar Vean Yo lo hago Como por un minuto Presiono Todo lo que puedo Trato de impregnar Ese polvo Que no se vayan A marcar Las arrugas Que me selle Muy bien Esa área Y demás Algo que me encanta De este polvo Chicas Es que no Te reseca No sientes Acartonada El área Porque es un polvo Que te hidrata Al mismo tiempo Y yo creo que Eso era lo que Yo necesitaba Si ustedes han visto Otros tutoriales Han visto Que yo he utilizado Uno de beca Que también Es para hidratar Lo cual yo me quedé ¿Qué? Pero no chicas Este le gana El de beca La verdad Lo siento Tía beca Pero la verdad Le gana Y bueno chicas Ya después de eso Con una brochita Lo que hago Es retirar Todo el exceso De polvo Me encanta Como deja la piel Chicas Pero lo que más me encanta Es que no me reseca Eso es lo que yo busco Que no me reseca Chicas Voy a realizar Mis contornos Y para eso Voy a estar utilizando Este bronceador Es de la marca Milani Y este es en el tono 03 Por si lo quieren buscar Es un bronceador Que a las que son Bien bien claritas Y como mi tono de piel Les va a quedar Increíble Chicas Me da un bronceado Que me encanta No es un bronceado Tan marcado Es así como que Ay Fuiste tocada Por el sol Y no Luis Miguel Sino por el sol hermoso Que nos da todos los días Cuando no está nublado Es como si te estuviera Dando un besito El sol Plebes No te vas a ver Así súper marcada Ni nada Pero en realidad Te da ese A mi me gusta Ese efecto Que te da de bronceado Sin estar como que Tan exagerada Digo aquí Y es cuestión de gusto Si a ti te gusta Estar exagerada Mi amor Pues tú exagérale Total Eres tú La que va a andar Así perrísima de París Aquí el chiste Plebes es sentirse A gusto Con uno misma Con lo que uno Está portando Vistiendo Llevando En la jeta Así que ustedes Denle mijas Ustedes No paren Por bronceador No vamos a parar Plebes Chicas Como se pueden dar cuenta Blablabla Como se pueden dar cuenta Ya hice mis cejas Les tengo un tutorial Súper detallado De cómo lograr Estas cejas Por eso no se las mostré Aquí Porque si no Nos vamos a llevar Todo el día Pero se los voy a dejar Enlazado en alguna parte De la pantalla Y también En la cajita de información Va a aparecer el link A ese video Por si acaso Quieren aprender Cómo hacerlas Las cejas Medio peludillas Oigan Aquí viene ya Como que el protagonista De ese día Que fue el maquillaje De los ojos Les quería mostrar Cómo preparar la cara Y todo Bueno Ya ustedes lo miraron Pero en esa ocasión Lo que yo estuve utilizando Fue la paletita De mi tía La Tati Beauty Chicas Ustedes saben Que aquí mostramos Maquillajes Que son súper Mega Hiper Fáciles A mí no me gusta Hacerles maquillajes Donde tengan que utilizar Miles de cosas En los ojos Para verse bien No, no, no Yo lo que quiero Es que sean maquillajes Que ustedes puedan utilizar Que ustedes puedan recrear Con lo que tienen en su casa Así que no se preocupen Por las cosas que yo utilizo Sin embargo Yo siempre se las dejo Para que ustedes Sepan y se den una idea Pero bueno chicas Lo primero que vamos a hacer Es iluminar El huesito de la ceja Voy a estar utilizando La tonalidad Aura Es una tonalidad Color vainilla Que siempre Casi siempre La utilizo No he sellado Con nada Para que la misma sombra Se adhiera Al corrector Y nada chicas Muy muy fácil Solamente Poner un poquito De esta sombra Para que al momento De que terminen su maquillaje Se mire súper iluminada Esa área Vean Se los juro Que aquí nada más Van a ocupar Tres sombras Chicas Tres No más La primera Es esta Para iluminar Huesito de la ceja La segunda sombra Que van a tomar Va a ser una Que sea como Color naranjita Que esa va a ser Nuestra primer sombra De transición Si están utilizando Esta paleta Chicas No tengan miedo Porque en realidad Esta cosa No tiene nada De fallout No se le cae Casi nada De pigmento Me encantó Esta paleta Chicas Creo que ahorita Todavía Bueno Ya no está disponible No sé si mi comadre Tati Vaya a hacer Un restock De esta paleta Que lo debería de hacer Porque en realidad Vale la pena Completamente Chicas Fíjense Lo que estoy haciendo Es nada más Aplicarlo Aquí en el huesito De la ceja Y llevarlo Hasta abajo Sin tener miedo Así como cuando bailan Reggaeton Y me dicen Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ay me acordé La de suavecito Para arriba Para arriba Para arriba Sensual Con movimiento Sensual Sensual Movimiento Muy sexy Sexy ¿Y qué creen chicas? Ya casi terminamos Yo les digo Que esto es bien bien fácil Se van a conseguir Una sombra Que sea de glitter Que tenga como glitter Prensado Que sea de buena calidad Por el amor de Dios O incluso pueden utilizar Glitter de ese sueltecito Yo en esta ocasión Voy a estar utilizando Este que es La tonalidad Memory Pero en su modalidad De glitter Lo voy a estar tomando Con una brochita Bien planita De esas de lengua de gato Y lo voy a empezar A aplicar Sobre todo Mi párpado Chiquillas y chiquillos Vean esta cosa Tan hermosa Plebes Ay no 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 He de decirles Que esa noche Varias influencers Americanas Me preguntaron Que sí Que traía yo En los ojos Que qué bonita Esa sombra Que me había puesto Este que no sé qué Que sí Cual glitter Era Y yo les dije No comadres Esta es de mi comadre La Tati Oigan Era mi comadre O era mi tía Ya no me acuerdo Pero Le dije No es la paleta De Tati Westbrook Y todas En serio Sí Le dije yo Es César Oh wow Se te ve súper bonito Y yo Ay gracias Vean Sin miedo Plebes Brillando Como siempre Ya saben Como mi prima La Belinda Y es que Este fue el protagonista Plebes Este fue el protagonista Esa noche Me quedé pasmada Me quedé babosa Yo cuando me miré Dije Ay no Yoshime Te luces Mija Te luces Se los juro Que ya casi terminamos Ahora lo que hice Fue hacer un delineado Pero el delineado No lo hice Como tan dramático Lo único que hice Fue hacer como una base Para que al momento De poner las pestañas Se mirara mejor Se mirara más lleno Y obviamente Como para enmarcar Mis ojos también Estuve utilizando El delineador De Profusion Que es súper barato Chicas Y funciona bastante bien Vean En la parte de abajo De mis ojos Lo único que hice Fue aplicar La misma sombra Que es esta Story Story Es como naranjita Y voy a aplicarlo Tratando de conectar Obviamente Si se fijan En esta parte de aquí Sale lo naranjita Es lo único que voy a hacer Porque ustedes Ya de antemano saben Que no me gusta utilizar Mucho los colores oscuros Siento que me cierra la mirada Que me miro más mayor Ay no olvídense Olvidaba decirles Que también apliqué Un poquitito de esta Que es la cafecita Se llama ritual Y lo único chicas Que hice Fue aplicarlo así Bien bien pegadito En la línea De mis pestañas Como para Ahumar el look Y darle como Un poquito más De Como iba a ser De noche Quería hacerlo Un poquito más fuerte Son El terminado Pero obviamente Sin llegar a utilizar El negro Eso Ya saben ustedes Siempre Siempre Trato de evitarlo Plebes Después de esto Es sumamente importante Que pongamos Un rimer Para esas pestañitas Porque vamos a aplicar Un pinche pestañón Que se nos tiene que ver De aquí Al cielo La luna Y las estrellas En esta ocasión Yo estoy utilizando El de Benefit Se llaman They are real Lo único que es como Una muestra Está bien chiquitito Y me molesta Porque está muy pequeñito Plebes Y aquí viene La onda perrona De este maquillaje También Que es Preocuparse por las pestañitas De abajo Chicas Si las maquillan Perrón Uy Se les van a ver Unos ojazos De esos como dice La canción Unos ojazos Negros De veras Encantadores Por ahí Llegando A los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté Que donde era Me dijo Que de Nogales Que iba para Magdanena Magdanena A visitar A sus padres Leves Tuve que hacer una pausa Porque realmente Les quiero Recomendar Este rímel O sea Siento que Creo que voy a cambiar Voy a dejar el telescopic Este rímel Es una maravilla Plebes Vean Deja bien larga Las pestañas Se super mega Nota De aquí al cielo La NASA Al cielo Las estrellas Es la primera capa Nada más que le doy Y vean Las pestañas Se miran Enormes Chicas Ahora estoy poniendo Las pestañas Como se dan cuenta Yo tengo una puesta Aquí ustedes van a elegir La pestaña Que ustedes quieran Tómenlo como sugerencia Lo que les voy a decir Cuando ustedes utilizan Glitter O maquillajes muy fuertes En los ojos A fuercitas Necesitan una pestaña Que esté O sea Que se mire Grande Poderosa Polvorosa Si ustedes ponen Una pestaña Muy chiquitita Muy sin embargo De esas que no se mira nada Pues no No se les va a mirar Nada Y no les va a lucir El maquillaje Esta pestaña No está muy tupida Pero si está muy larga Y muy chinita Y eso le da así como que Y les he de decir algo Me equivoqué Puse la pestaña al revés Chicas Esta va aquí Y esta La que me voy a poner Va acá Pero no importa Chicas Les digo Ustedes van a escoger La pestaña Que ustedes quieran Si no se sienten a gusto Con una pestaña Grande Así llamativa Pues pongan una pestaña Chiquita Pero si quieren Lucir chulas De bonitas Ese día Y que se les luzca El maquillaje Tienen que escoger Una pestaña Que vaya a duck A lo que ustedes traen En los ojos Y eso sin duda Es una pestaña grande Que se mire Además de este tipo De maquillajes No es como que nos lo hagamos Todos los días Pero ese día Que nos lo hacemos Tenemos que vernos Verrísimas de París Que preciosa Me encanta Les voy a dejar el link De estas pestañas Chicas aquí abajito Ustedes no se preocupen Mira Me llegan Hasta la ceja Las pestañas Les parezco vaca Ya lo único que falta Chicas Ya casi para terminar Vamos a aplicar Obviamente Un iluminador En esta ocasión Voy a estar utilizando Este de Too Faced Que hermoso Este se llama Fancy Pink Diamond Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Oigan Se me está olvidando Algo muy importante Que iluminador Ni que nada Obviamente Tenemos que darle Unas cachetas Rositas A esta cara Y para eso Bueno no rosita Sino más bien Como color taranja Así taranja Voy a estar utilizando El rubor de Bisú Que se los super mega Recomiendo A todas las que son Morenazos de fuego Como yo Vamos a aplicar Un poquitito Sonreímos Mostramos el pomo Venga Tu máquina Se me pasa la dana Pero no pasa nada Cuando nos pasa eso De las chapitas de Heidi Pasamos la esponjita Por encima Y listo chicas Eso se arregla Ojalá todo se arreglara Con una esponjita Y ahora sí Nos vamos a ir Con el iluminador Chiquillas y chiquillos Lo voy a poner aquí En la parte más alta De mi pómula Aquí en esta parte Esta de aquí Mira Como brillo No hombre Cuando les da la luz Esta noche Les da la luz Para esa lámpara Chicas En esta ocasión El labial que estuve utilizando Es el Havana Nights Este es de Ofra Es un labial bellísimo Chicas Es en tono tinto Les queda completamente Todas las tonalidades de piel No importa si eres morena Si eres muy blanca Si eres media Se te va a ver precioso Eso sí Ten muchísimo cuidado Porque como es una tonalidad Tan fuerte Si te equivocas Te vas chueco Lo que sea Es muy difícil De quitarlo Pero es una tonalidad Que llama la atención De todo mundo Y puede ir con casi Cualquier maquillaje Digo a veces Ni siquiera te puedes hacer Algo en los ojos Y te vas directo Con el labial Y vas a llamar la atención Porque la vas a llamar Y ya con el labial Que perrón Se mira Se mira bien bonito Que bonito Bueno Ya lo último Ya del maquillaje Es sellar Obviamente Y voy a estar utilizando Este El Stay Spray Double Duty Creo que se llama Este es de Tarte Chicas Que bárbaro Que cosa tan hermosa Me encanta como tiene El Ay huele tan bonito Plebes Huele bien bien bonito Y me gusta como hace No te da el rociadón Acá que quedas como bañada No Te cae bien bien bonito Ahora sigue La peinada Déjenme ir por el peine Porque es parte esencial De este peinado Isn't it funny Isn't it funny I thought I won you over Isn't it funny Isn't it funny I thought I won you over Isn't it funny Y ahí están mis chicas Vieron que fácil es pasar De chimol trufia A cenicienta perrona En un 2x3 Rápido plebes Aquí no hay que usar Tanta cosa Pero vean Ay no Es que neta que Iren Yo me miro Me miro y me miro En el espejo Y me vuelve a encantar Este maquillaje Me miro tan exquisita Conquistar No plebes La verdad es que Uno se mira Tan bello De verdad Intenten este maquillaje Está super fácil No tiene nada de ciencia La cosa es que lo intenten Intenten sentirse bonitas Sentirse bellas No quiero decir que con maquillaje Solamente nos vemos bellas Pero ustedes saben Ese Esa vibra que nos da Ese poder que nos da El maquillaje Así que ustedes Utilícenlo a su favor Que a nadie nos cae mal Darnos una dosis De empoderamiento Mis chicas Espero que les haya gustado Este video Yo sin nada más que decir Les mando un besote Y nos estamos viendo En un próximo video Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!